Bueno, estamos aquí cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro con Jacqueline Faria, Venezuela Bella. Bueno, venimos a hacer una inspección al Parque Ana María Campo, tremendo parque, Jacqueline. Monumental, como le puso el presidente, como la gaita. La primera es 8 hectáreas, supervisando pues la primera fase. Y bueno, es un área de 33 hectáreas que va a beneficiar sobre todo a la población de Maracaibo Oeste, que no tenía parque, Jacqueline. Está enclavado en pleno centro de la ciudad, en pleno oeste de Maracaibo. Y va a conectar el este con el oeste, porque son 33 hectáreas que unen los dos sitios, desde el cuartel Libertador a Guadalajara. Estamos entregando hoy, Jacqueline, la factibilidad eléctrica, que nos da todos los estudios necesarios para desarrollar todo el sistema eléctrico en esta terapia. Y es muy importante, porque este es un parque que se va a usar desde muy temprano a la mañana, que hace falta energía eléctrica, y a partir de las 4 de la tarde hasta la noche. Avancemos, Jacqueline. Avancemos. Los jueves de Lago, China, Puente y Servicio. Venceremos. 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 Venceremos.